... Acá estamos, que es lo importante para compartir con ustedes un día más de este resumen informativo, de este recorte de información que nosotros seleccionamos para intentar comprender qué es lo que pasa en el mundo, qué es lo que pasa en nuestro país, qué es lo que pasa en la ciudad, qué pasa en el barrio en el cual vivimos, aquí en el barrio Padre Carlos Mujica. La jueza Servinio de Cubría hizo lugar a la apelación, pero sin que eso revirtiera la intervención, sino que trasladó, habilitó la apelación ser tratada por la Cámara Nacional Electoral. Se llevó a cabo en el día de ayer y continúa realizándose a lo largo de la jornada de hoy, para concluir en el día de mañana jueves, en el Congreso, en la Plaza de los dos Congresos, en la Ciudad de Buenos Aires y también en el centro de la ciudad de Mar del Plata, la movilización, el acampe organizado por la Unión de Trabajadores de la Tierra. La Unión de Trabajadores de la Tierra llegó al Congreso de la Nación, a la Plaza de los dos Congresos, con camiones, con productos, con hortalizas, con productos de la tierra que ellos mismos cultivan y están regalando 30.000 kilos de verdura. Los invito a que compartamos una nota que realizamos aquí en el barrio, hace un tiempito atrás, y que tiene que ver con los caporales de retiro. Se están organizando, se juntan a bailar los viernes, los sábados, ahí detrás del coto. Una propuesta muy interesante, la de los caporales de retiro. ¿Quieren que veamos la nota? Bueno, ahí va. Mi nombre es Fabián y pertenezco a la fraternidad de caporales de retiro, virgen de Copacabana. Y bueno, estamos aquí mostrándoles toda la parte cultural que hacemos nosotros hace años como los chicos. Y nos estamos haciendo conocer en el barrio por primera vez. Y estamos haciendo una invitación a las colectividades, tanto como a la colectividad boliviana, a la colectividad paraguaya y a la colectividad peruana, a que se sumen a este folclore que es bonito y es lindo. Fuimos un grupo de cinco compañeros que ya hace años queremos formar este grupo. Y nos juntábamos a ensayar, a tirar pasos. Un día se nos dio para sumar más gente y empezamos a crecer. Ya tenemos dos meses y dos días de vida acá, ensayando en el mismo lugar. Y estamos esperando a que se sume más gente. Todavía no hicimos propaganda, estamos con esto. Bienvenidos a todos los que quieran participar con nosotros. No tiene bronca, porque somos los de retiro. No tiene bronca, porque somos los de retiro. Hablando de Nuestra América, día histórico hoy en Cuba. Porque comienza a reunirse el Congreso que va a elegir al sucesor de Raúl Castro, el presidente cubano. Después de muchísimos años, en los cuales la isla, luego de la revolución de aquel que se coronara aquel 1 de enero del año 1959, comandada por Fidel Castro, secundado por Camilo Sinfuegos, por el propio Raúl Castro, por el comandante Ernesto Che Guevara, entre tantos otros, ese ejemplo de lucha, de dignidad para el mundo entero, y que tuvo como presidente de la isla a Fidel durante muchísimos años, hasta que delegó el mando de la primera magistratura en su hermano, Raúl Castro, el comandante Raúl Castro. Y hoy la Asamblea Nacional del Poder Popular comenzó las sesiones para elegir al sucesor de Raúl Castro. Por primera vez va a ser electo presidente de Cuba a través de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Hay una elección indirecta, están los representantes que son elegidos de manera directa, esos representantes luego eligen al presidente en la Asamblea. Por primera vez va a presidir Cuba un integrante de la nueva generación. Ahora sí, me despido, será hasta mañana. Pásenla bien, que tengan una muy buena jornada, a las 20 horas tienen la repetición y a las 24 una tercera edición de Desde el Barrio, el noticiero de Urbano TV. Gracias.